Esta película se trata de amor y borrachera ¡Hola mis amigos! ¡Hola amigos! ¡Merry Christmas! ¡Snow and Goddard! En nuestra casa nosotros tenemos una tradición Bueno, no es como una tradición Nosotros celebramos Navidad desde el 24 de diciembre hasta el 1 de enero Porque los rusos, o sea, para ellos la celebración de Año Nuevo es más parecida a la Navidad de nosotros que a nuestro Año Nuevo Sí, el Año Nuevo los rusos celebran más que el Navidad O sea, ellos ponen el arbolito para Año Nuevo, ellos no ponen el arbolito para Navidad Y Santa Claus, que allá se llama Dietmaros, traen los regalos es en Año Nuevo Entonces, para ellos Navidad y Año Nuevo es como... están mezclados Ahí vamos a poner el video que grabamos hace un año, ¿no? Sí, aquí, Navidad... no, o aquí, o allá En todos lados donde podamos vamos a poner el link del video donde explicamos como la Navidad rusa Por si les interesa Pero bueno, en fin, el punto de este video es que nosotros, como celebramos Navidad tanto tiempo Todavía nosotros estamos en ese mood navideño y vemos películas de Navidad Pero después del 25 de diciembre cambiamos de películas de Navidad americanas a películas de Navidad rusas Que, o sea, son películas en verdad de Año Nuevo Entonces, nos pareció interesante hacer un video como para explicarles la gran diferencia que hay entre las películas navideñas americanas y las rusas Las películas soviéticas más que todo Porque la tradición rusa es como en Navidad, en Año Nuevo, ver películas soviéticas Todos juntos en casa Sí Primero vamos a hablar un poco de las películas navideñas americanas O sea, tienen como un esquema, todas muy parecidos que son Por ejemplo, si ves las de Hallmark, siempre es una mujer súper exitosa que termina yendo a un pueblo donde no hay nada Y dice, ay, oh my God, esto es terrible, no me gusta nada Mira como todos trabajan Y yo estoy acostumbrada a ir a mis clases de Pilates Y aquí no puedo porque no hay, solo hay caballos y pastos Y entonces siempre se enamora del hombre de la gran Oh, por Dios, mi vida es diferente aquí No quiero volver a mis Pilates más nunca Y vivieron felices para siempre ¿Verdad? ¿Cómo se llama esa película? Todas las de Hallmark, sí Todas ¿Todas las de qué? Las de Hallmark Channel Hallmark, ¿no? Sí Es un carácter que hace puras películas de Navidad, prácticamente Que todas son así súper cheesy Súper O las de Netflix también son parecidas Oh, por Dios, ¿cuándo puedo volver a mi gran ciudad grande Donde yo soy súper exitosa y contentida? O también tenemos el otro tipo de películas Que está como más centrado en los niños Como es Home Alone O todas las que son igualitas a Home Alone Me gusta Home Alone Pero, en fin, o sea, todas son como aptas para niños Todas son, muchas son en base a niños Donde los niños son personajes principales En Rusia eso no he visto ninguna que sea así Bueno, puede ser cuentos navivinos Como muy viejos Bueno, pero en fin O sea, la mayoría de las populares no son Aquí yo creo que no serían aptas para niños Pero allá la ve todo el mundo En Rusia muy diferentes las películas Que muestran en Navidad, ¿no? Una, la más famosa película en Rusia Se llama Ironia Suiwi Que sería Ironía del destino También la llaman Slugkin Farad Slugkin Farad Que eso es una frase rusa donde literalmente Te felicita porque te bañaste Como, ay, te felicito que te bañaste Te felicito que te bañaste Esta película se trata de amor Y borrachera Pero es muy difícil de explicar porque es una película muy larga Dura tres horas Son dos películas Son dos partes ¿Quieres que lo explique ya? Sí, por favor La película se trata de lo siguiente Hay un señor que él es médico Se llama Rainia La película comienza con él Que está con su novia Y le dice Ay, sí, porque tú sabes Que nosotros en Año Nuevo La vamos a pasar muy bien Y ella No puede ser Tú me vas a pedir matrimonio, ¿verdad? Y bueno, bueno, puede ser, puede ser O sea, se nota que está con su pareja Muy contenta, muy feliz Pero entonces él tiene la tradición Que él se va con sus amigos todos al baño Al baño que es como un sauna Prácticamente un salón ruso Pero se van a tomar vodka Adentro de un sauna Y cerveza Y cerveza Como por ocho horas Entonces resulta que él está con sus amigos Y se vuelve Mierda Pero grave Así que no lo hagas Nada más pasa Y resulta que uno de los amigos Vivía en San Petersburgo Esto todo ya se lleva a cabo en Moscú Y entonces el amigo que vive en San Petersburgo Tenía que tomar un vuelo Pero ellos con la borrachera se confunden Y lo meten a él en el avión Entonces lo mandan a él a San Petersburgo Y él a todas estas O sea, gente no puede hablar Ni nada Se monta en un taxi Y él pide la dirección Pone la dirección de su casa En Moscú Pero entonces todas las calles Se llaman igual En todas las ciudades Y entonces naturalmente Hay una calle Con el nombre de ese Y hay un edificio Y por casualidad Entonces él puede abrir Con su llave el apartamento Y resulta que vive una señora Entonces La película se basa En esa noche De año nuevo Donde él está hiper borracho Y entonces llega el novio de la tipa Y entonces se hace un desastre Pero a fin de cuentas Se enamoran Después de una noche Y viven felices para siempre Después de una noche Cuando se conocen No, él se va Como Regrese Como triste Y después Ella viene a buscarlo Sí, ella viene a buscarlo Y obvio Se sabe la dirección Porque es la misma Pero es una película Muy cómica Como tradicional Sí Pero imagínense esto Una película de Navidad Donde O sea, literalmente Tres horas Hay un hombre Que está Borracho O sea, hablando así Y después el esposo De la tipa También está borracho O sea, se trata De pura borrachera Puro alcohol La película Desde el principio Hasta el final Bueno La mitad de la película Pero después del amor Primero borrachera Después amor Que romántico Pero entonces ya podemos saber Donde hay unos estereotipos Del vodka O sea, no es que los rusos Tomen mucho Sí Los rusos toman mucha vodka Pero ellos mismos Como que se hacen propaganda ¿Verdad? O sea, todas las películas Están borrachas O sea, yo pienso que Que sí toman mucho Pero yo pienso que Aquí también toman mucho O sea, yo pienso que No, es que en Rusia Es también como parte De la cultura Sí, tomar vodka Sí Como decir chistes de vodka Como bromear de eso Siempre contar historias de eso Y después los niños crecen con eso Y obviamente quieren tomar vodka Entonces bueno Un pack Un ciclo vicioso Sí Pero hace poco también Encontramos una estación de radio Rusa Aquí Que se llama Rusa Rus Usa Y de verdad Desde que lo pusimos Todas las propagandas Que hay en esa estación Son de vodka O sea, siempre están vendiendo vodka Vodka y caviar Y caviar Y están hablando El programa que escuchamos ese día Estaban hablando de los tipos de champaña Para tomar en Año Nuevo Todo licorizado pues Pero yo tampoco creo que es una cosa así Como lo ponen en las películas Pero eso sí que los rusos desayunan Serían con vodka O sea, no Tampoco Creo que es un poco Exagerado Pero también por eso de la cultura Y como lo ponen en las películas Que ven los niños O sea, es una película Que ve toda la familia completa Hay muchas películas así Que muestran hombres borrachos Pero otra cosa que me di cuenta Esas películas Es que siempre las mujeres somos la O sea Siempre es el hombre Que ay, te entrego mi corazón Yo soy todo borracho O el todo O sea, da mierda Pero no hacen ver como el bueno Él es el bueno Y las mujeres No, ¿por qué no? Porque yo tengo mi novio Porque yo no quiero estar contigo ¿Por qué no? Creo que tenemos que ver más películas Sobre todo las nuevas Porque nuevas solamente hemos visto una Y fue Hoy vamos a ver otra Que se llama Yoke Les contaré en hospital Pero aquí les vamos a dejar Una lista de mis favoritas Y bueno Solamente queríamos contarles nuestra La realización que tuvimos Allá viendo películas Donde las mujeres son las p*** Y todo el mundo está borracho O no Como que esos no son p*** Pero son todos borrachos Todos borrachos los hombres Y después entonces las mujeres Las hacen ver como las manos Porque no perdonan a los hombres Ya soy borracho Muchas gracias por ver este video, chicos Espero que les haya gustado Y que hayan aprendido cosas nuevas Que se hayan reído O no, no importa Vayan a ver las películas Sí Va a gustar Bye Chame, di chau 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 Gracias por ver el video.